Si hay algo que un escritor persigue con empeño es atrapar al lector. Todo su arte, toda su técnica, cada palabra de cada frase que idea y los miles de desvelos que se toma tienen por objetivo lograr que el lector se enganche y quiera seguir leyendo desde la primera a la última página. Bienvenido, bienvenida, un día más a Madera de Escritor. Soy Natalia Martínez de Sinjania.com y estoy encantada de que estés aquí para pasar un ratito juntos hablando de escritura y de creación literaria. Hoy quiero hablarte del peligro de usar de manera indiscriminada esas técnicas para atrapar al lector tan perseguidas por los escritores noveles. Y lo haré con la ayuda de Thomas Hardy, un estupendo escritor, y de su novela Unos ojos azules. Querer atrapar al lector, buscar retener su atención, es lógico. Se escribe para ser leído, porque hay una historia que se quiere hacer llegar a otros. Si el lector abandona la lectura, nada tiene sentido. Así que la intención es conseguir que el interés del lector se mantenga vivo a lo largo de toda la narración. Sin embargo, ese enfoque de la escritura y de la literatura puede suponer un problema que se traduce en obras pobremente construidas, donde se ha imprimado aquellas técnicas o recursos que, en principio, mejor funcionan para atrapar al lector. Pero no se han cuidado los ingredientes que de verdad hacen buena una obra literaria. Justamente, esos otros ingredientes son los que mejor consiguen persuadir al lector de que continúe leyendo. Hablemos, para comenzar, de las técnicas para atrapar al lector. Hay una colección de técnicas literarias a las que podríamos bautizar como técnicas gancho. Seguro que ya sabes cuáles son, porque todos los escritores que comienzan su sacerdocio en las letras han oído hablar de ellas. Me refiero a los puntos de giro que provocan bruscos virajes en la trama, a los comienzos impactantes, a los finales inesperados, a los cliffhangers. Todos esos recursos se explican una y otra vez en blogs, cursos de escritura y redes sociales como la panacea para lograr que tus lectores no puedan dejar de pasar páginas. Y es cierto, esos recursos funcionan. Los grandes escritores los utilizan desde siempre. Un escritor de la solvencia de Thomas Hardy aplicó un cliffhanger al pie de la letra en su novela Unos ojos azules, en la que dejó a uno de sus personajes principales colgando, literalmente, de un acantilado al finalizar un capítulo. Por cierto, si quieres conocer más sobre el cliffhanger, ya le hemos dedicado un episodio a esa técnica. Échale un vistazo. Veamos ese final de capítulo en el que Thomas Hardy deja colgando de un acantilado a uno de sus protagonistas. Entre la pendiente cubierta de matas y la gigantesca roca perpendicular, había una serie de bordes recortados por la acción de los elementos, que formaban una cara aún más abrupta que la pendiente. Mientras Knight se deslizaba muy lentamente sobre ésta, hizo un último y desesperado intento de agarrarse a la vegetación inferior, el último puñado de hierba reseca antes de que la roca apareciera en toda su desnudez. Eso impidió que siguiera bajando. Knight estaba ahora, literalmente, suspendido por los brazos. El problema de usar este tipo de técnicas se da cuando el escritor se ocupa más de la forma que de la sustancia. Y cree que basta con construir una novela aplicando todas esas técnicas para escribir una buena obra y asegurarse la atención perenne del lector. En realidad, la aplicación de esos recursos técnicos carece de sentido si el escritor se ha preocupado únicamente de ellos, el detrimento de lo que es verdaderamente fundamental, el desarrollo de los personajes, del conflicto, del tema y de la visión con la que éste se aborda, no necesariamente en ese orden. El final del capítulo de Unos ojos azules en el que Henry Knight pende de un precipicio funciona a la perfección para mantener al lector a la espera del desenlace de la escena. ¿Lográ raizarse? ¿Recibirá alguna ayuda? En una palabra, ¿sobrevivirá al peligroso lance en el que se halla? El lector quiere conocer la respuesta a esas preguntas y continúa leyendo. Pero ese recurso por sí solo no bastaría para construir una obra solvente, ni aunque se acompañara de otros muchos del mismo tipo. Porque el motivo de que nos importe si Henry Knight vive o muere no depende meramente de verle colgado de un acantilado, sino de que nos importa él como personaje. Knight está enamorado de una joven, Elfrid, a la que ha pedido matrimonio. Pero la joven, a pesar de sentir interés por él, está comprometida en secreto con otro hombre que, además, es amigo de Knight. Henry Knight está envuelto en un triángulo amoroso. Pero el interés de la novela va mucho más allá de esa trama de amores ocultos y despechados. El amor secreto de Elfrid es un joven de baja extracción social que todavía se está abriendo camino en la vida, mientras que Knight es un hombre respetable y asentado que representa a la sociedad victoriana de la época. Con su trama, Thomas Hardy buscaba explorar las relaciones entre las diferentes clases sociales, la presión que sufrían las jóvenes casaderas por parte de su entorno para que hicieran una buena boda, la rigidez moral de la época y también la naturaleza cambiante del amor y el deseo. La exposición de esas ideas a través del argumento y de los personajes, los conflictos que suscitan y las consecuencias que tienen sobre la vida de los personajes, que semejan ser como las nuestras, es lo que interesa al lector. Porque lo que de verdad atrapa al lector, por tanto, no son los giros argumentales inesperados o que cada capítulo se cierre con un cliffhanger. Eso es solo la apariencia exterior de la trama, su aliño, por decirlo de algún modo. Si esos efectos y trucos pirotécnicos no están sostenidos por una trama sólida, no serán suficientes para interesar al lector y conducirlo encantado hasta el final de la historia. Por más que se trate de distraerlo, el lector será muy consciente de los agujeros de la historia o de la planitud de los personajes. El peligro es que con frecuencia el escritor principiante olvida esa verdad y pone toda su atención en incorporar esas técnicas para atrapar al lector, pensando que así la parte importante del trabajo queda hecha. Coloca sus puntos de giro y dé a un desenlace inesperado que cierre la historia con una vuelta de tuerca y piensa algunos cliffhangers con los que finalizar sus capítulos. Y quizá olvida hacer una exploración sagaz del conflicto, pensar cómo éste afecta a sus personajes y los obliga a enfrentarse a él y a evolucionar en el proceso. Quizá olvida presentar el tema de una manera sólida y exponer sus significados subyacentes. Quizá olvida cuidar la verosimilitud, rellenar los agujeros de la trama y mimar el lenguaje. Por tanto, al concebir una narración, lo primero que hay que pensar y trabajar al detalle es el tema o asunto, los personajes que lo representarán, el conflicto que desafiará a los personajes y cómo éstos evolucionarán en consecuencia. Ahí está el verdadero interés. Eso es lo que va a atrapar al lector. Como apunta Henry James, una narración debe tener un asunto, debe encaminarse en una dirección, debe tratar progresivamente sobre algo. El proceso sería, grosso modo, partir de una idea, un argumento o un personaje que como escritor te resulte atractivo y que desees explorar. Reflexionar sobre cuál es el mejor modo de exponer esa idea, argumento o personalidad. Construir la historia atendiendo a lo que hemos señalado. Evolución de los personajes, conflicto, exposición del tema, desenlace. Y por último, decidir qué recursos y técnicas pueden contribuir mejor a volver todo ese material una historia todavía más atractiva para el lector. Como ves, no pretendo decir que no se deban usar esas técnicas gancho, esas técnicas para atrapar al lector. Los grandes escritores las han utilizado desde siempre. Por el contrario, como ya hemos visto, son el aliño que hace más sabrosa una receta que ya de por sí debe resultar sustanciosa. Sin duda, un escritor debe hacer uso de todas las herramientas que tiene a su alcance, no sólo para persuadir al lector, sino también para deleitarle. Y las técnicas ganchos son un excelente medio. Pero un escritor no debe ser tan ingenuo de creer que su solo dominio es suficiente para escribir buenas obras. Si fallan los otros ingredientes, el aliño no salvará la receta. Si deseas aprender cómo manejar estas técnicas gancho y, al tiempo, conocer todos los elementos que construyen la base de una buena novela, no te pierdas la próxima edición de nuestro curso de novela. En él estudiaremos el conflicto, el desarrollo de los personajes, el manejo del lenguaje, cómo darle solidez a la estructura. Y veremos también cómo aplicar de manera inteligente los recursos que te ayudarán a persuadir al lector, como la dosificación de la información o las técnicas para trabajar la tensión narrativa. Así sabrás cómo seleccionar y disponer los mejores ingredientes y también cómo elaborar un aliño sabroso que hará las delicias del lector. El curso se complementa con hojas de trabajo para ayudarte a pensar tu novela, con indicaciones precisas para que te construyas un proceso de escritura eficaz y con sesiones grupales semanales para resolver dudas y charlar sobre literatura. El curso de novela comenzará en octubre. Puedes consultar toda la información sobre él, precio, temario, metodología y unirte a la lista de espera siguiendo el enlace que te dejo por aquí debajo. Si estás en la lista de espera, te daremos notificación preferente cuando se abra el plazo de inscripción. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Confío en que te haya ayudado a reflexionar sobre cómo se construye la buena literatura. Te espero dentro de dos semanas con un nuevo tema. Entonces hablaremos sobre la relación entre escritor y lector. ¿Te has parado alguna vez a pensar en ella? Suscríbete para no perderte los nuevos episodios y, si quieres más contenidos, pásate por el blog de Sinjania. Y, aún mejor, únete a la newsletter para recibir los nuevos artículos que publicamos sólo para suscriptores. Y ahora, no te vayas sin contarme tu opinión sobre el tema que hemos tratado hoy. ¿Aplicas en tu novela técnicas gancho? ¿Las consideras básicas para escribir bien? ¿Tiendes a darles preponderancia en detrimento de otros aspectos del texto? ¡Conversemos! Y recuerda, te espero dentro de 15 días. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!